bueno chavales he quedado con mi hijo hoy va a probar de montar otra vez con la mini bmx que hace mucho tiempo que no la coge y bueno a ver si saca algún truquito y lo veréis hasta ahora bueno gente ya estoy aquí esperando a la les hoy va a grabar con la mini a ver qué os parece ya viene por ahí qué pasa le saluda a los suscriptores hoy vamos a grabar con la mini a ver qué se saca con la mini después que lleva más de un mes y montar con la mini y bueno a ver qué os parece ahora nos vemos por ahí por sanadrid hasta ahora ah ah Bueno chavales, ya hemos llegado a San Adri Estamos esperando a ver quién viene Y vamos a ver si se saca algún truco nuevo Si se saca algún truco con la Mini BMX Porque lleva mucho tiempo sin montar Y bueno, ahora nos vemos Y a ver si os parece bien Hasta ahora Con fake y hallcap Muy buena Ahora se va a sacar un 3-6 Casi, dale otro Bueno chavales, tengo aquí a Pedrito Que lo habéis visto en algún vídeo de Luri Y se va a tirar un par de truquitos para mi canal también Dile Pedro Esas ratas locos Se tienen que acordar Ay cabrón Vaya tío, da un puto croquet de miedo ¿Qué te pasa Pedrito? Esto es lo que he fallado He fallado esto tío He fallado esto tío Yo, muy buena Muy buena Otra, otra Otra, otra Otra, otro runter Otra, otro Norwegian Otra, otra, otro Otra, otra Otra, otra Un oli No, 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 no No, 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 no Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros, darle un like Si queréis ver más vídeos como este Dejádmelo en los comentarios Os dejo mi Instagram y el de mi hijo aquí abajo Y nos vemos en el próximo Hasta luego